Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de la normativa ISO 20022 y de aquellas criptomonedas que están en proceso o pretenden cumplir esta normativa. La normativa ISO 20022 es una norma internacional financiera que pretende el intercambio de datos e información entre instituciones financieras de todo el mundo. Para que nos entendamos sería una especie de interoperabilidad en los datos y la información que tienen las instituciones financieras del mundo o por lo menos aquellas instituciones financieras más importantes. Anteriormente a esta interoperabilidad se le llamaba SWIFT pero actualmente las entidades financieras están en un proceso de transición hacia el nuevo modelo que es ISO 20022. El objetivo es que el ISO 20022 esté totalmente implementado para el año 2025 y vemos que incluye a los países por lo menos desde un punto de vista financiero más importantes como podrían ser la Unión Europea, Reino Unido, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia y China. Ahora que ya sabemos lo que es la ISO 20022 vamos a hablar de aquellos proyectos de criptomonedas que quieren cumplir con esta normativa. ¿Por qué creo que es importante que estos proyectos cumplan esta normativa y por qué deberíamos fijarnos en estos proyectos? Porque el hecho de que estén intentando cumplir la normativa ISO 20022 les abre puertas a que muchas entidades financieras quieran utilizar la tecnología de esas criptomonedas porque podrán intercambiar datos de una forma muy sencilla. Entonces hay muchas probabilidades de que empresas importantes o instituciones financieras muy importantes del mundo quieran unirse a estas blockchains o a estas criptomonedas para poder crear productos o para poder intercambiar información con estas blockchains. Además en un contexto futuro de mercado alcista como sabéis las noticias hacen que las criptomonedas suban mucho y estas monedas también tienen muchas posibilidades de llegar a acuerdos con grandes instituciones lo que podría elevar mucho su precio una vez salieran esas noticias. El primer proyecto que quiero comentar es Quant y Quant es una blockchain que busca la interoperabilidad pero no es la interoperabilidad que todos imagináis sino que va un paso más allá. El objetivo de Quant es crear aplicaciones descentralizadas que sean interoperables entre distintas blockchains como buscan todas las criptomonedas que son interoperables y por lo tanto pues que de una forma sencilla se pueda subapear entre distintas blockchains y se pueda crear aplicaciones que también de forma sencilla se puedan utilizar en distintas blockchains. Pero además lo que pretende es conectar el mundo blockchain con otros sectores muy diferentes, todos relacionados con las finanzas. Por un lado con el IoT que es el Internet of Things, el Internet de las Cosas, que serían todos aquellos electrodomésticos o máquinas conectadas a internet, por ejemplo una lámpara que se enciende y se apaga a través de internet, Alexa, cualquier cosa de estas relacionadas con máquinas conectadas a internet o inteligencia artificial. Vemos aquí algunos ejemplos de cómo se podría utilizar pues Microsoft Azure y otras empresas relacionadas. Entonces conectaría la información de la blockchain con este Internet de las Cosas. También pues con información de los bancos. De una forma sencilla los bancos podrían intercambiar información con la blockchain, pero no solo con la blockchain, también con el Internet de las Cosas y también con el sistema de pagos, también con las redes sociales. Lo que busca Quant es una interoperabilidad entre muchos sectores distintos de las finanzas, que incluye redes sociales y Web2 en general, cualquier aplicación de la Web2, sistemas de pagos, sistemas de blockchains, blockchains de negocios, sistemas de bancos y sistemas de Internet de las Cosas. Entonces vemos que tiene mucho potencial. Es por esto que ISO 20022 tiene tanto potencial, porque de una forma sencilla y además cumpliendo con la normativa, podrían utilizar la tecnología blockchain para interconectar muchas cosas relacionadas con las finanzas y elaborar productos mediante estas tecnologías blockchain. En cuanto al tokenomics de Quant, pues vemos que tiene una capitalización de mercado de unos 1.700 millones de dólares y tiene 12 millones de monedas en circulación, que corresponde al 83%, por lo tanto, tiene un circulante bastante elevado, por lo tanto, no hay tanto riesgo de dilución como en otras monedas. Otro proyecto que cumple con el ISO 20022 es Jota. Se trata de una blockchain más antigua, una blockchain bastante conocida, y lo que busca es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas lo que busca es conectar objetos del mundo físico u objetos cotidianos a Internet y también una conexión de esos objetos entre sí. Por ejemplo, coches inteligentes, lámparas que las conectas con la voz o con el móvil, todo lo que tenga que ver con objetos del día a día. Uno de los potenciales que le veo a Jota respecto al ISO 20022 es que los objetos de Internet de las Cosas podrían recopilar información y esa información recopilada podría ser enviada a través del Internet de las Cosas, como todo está interconectado, a una inteligencia artificial que podría medir, por ejemplo, para una empresa cuáles son los hábitos de consumo de los productos. Cuántas veces enciendes una lámpara, cuántas veces enciendes la televisión. Hacer, por ejemplo, que una empresa, gracias a los datos de los usuarios, pudiera hacer persianas que de una forma automática se levantan o se cierran. Es decir, toda la imaginación. Pero sí que creo que tiene bastante sentido conectar el Internet de las Cosas con la normativa ISO 20022. Mi opinión respecto a Jota, o mi opinión tradicional respecto a Jota, es que el Internet de las Cosas está todavía bastante lejos. Sigo pensando igual. No creo que sea un buen momento para invertir en Jota porque creo que el Internet de las Cosas aún le quedan muchos años por llegar, pero habrá que ver el tema de la inteligencia artificial cómo evoluciona. Porque nos podría sorprender y que la inteligencia artificial pudiera acelerar el Internet de las Cosas. De momento, hasta que no vea alguna señal que me indique que el Internet de las Cosas está más cerca de lo que pienso, yo desde mi punto de vista no es el momento para invertir en este tipo de proyectos. Otra criptomoneda que cumple con la normativa ISO 20022 es Edera. Se trata de una blockchain que no es realmente una blockchain, sino que utiliza un mecanismo de consenso llamado Hashgraph. Tiene más de 10.000 transacciones por segundo y costes de transacción muy bajos. Entre los casos de uso de Edera está crear aplicaciones de Web3, aplicaciones descentralizadas empresariales, sostenibilidad, pagos, activos tokenizados, salud, mitigación de fraude, identidad, cumplimiento de datos, blockchain permitido, compliance, que es cumplimiento normativo de las empresas, cumplimiento legal, un montón de ámbitos relacionados especialmente con las finanzas o que, no siendo de finanzas, sí que se pueden aplicar a las finanzas. Vemos que según la web, Edera tiene relación con algunas empresas importantes como Google, IBM, Ubisoft, LG, también con muchos bancos, empresas de comunicación, incluso con universidades. No sé hasta qué punto llegan este tipo de colaboraciones, si solo tienen desarrolladores, tienen algún tipo de partner. Lo que sí que he visto por aquí abajo es que estaban desarrollando una plataforma NFT para LG. Entonces, como parece que tienen bastante influencia en empresas importantes, voy a investigar ahí más a fondo y si considero que es interesante, os haré un vídeo en exclusiva de Edera, igualmente con el resto de criptomonedas que estoy comentando en este vídeo. Y como ya sabéis, tan importante para los gobiernos y para las empresas que sea carbono negativo y Edera pretende ser carbono negativo. Como vemos, consume menos carbono que Visa o cualquiera de las alternativas de blockchain, por lo menos de las que ponen en el gráfico. Otra criptomoneda que cumple con el estándar ISO 20022 es Stellar Lumens. Se trató de una blockchain bastante antigua. De hecho, fue una de las primeras criptomonedas que tuve en mi portfolio, aunque ya la vendí en su momento. Y lo que busca es convertirse en un sistema de pago y también la tokenización. También históricamente, Stellar Lumens ha estado enfocada en la tokenización de monedas estables. Lo que pretendía era tokenizar dólares para que podrían ser utilizados en la blockchain. Y vemos como Stellar actualmente, esto es de hace 18 horas, bueno, cuando lo veáis habrán pasado un poco más. Y es que Stellar estaría en un comité consultivo de mercados globales, en el que se estaría debatiendo aplicabilidad de las CBDCs, aplicabilidad de las criptomonedas al mundo empresarial. Entonces vemos como se sigue moviendo en este ámbito. Y concretamente Stellar Lumens estaría asesorando y charlando en esta fundación sobre los casos de uso de stablecoins. Otra blockchain que cumple con la normativa ISO 20022 es Algorand. Se trata de una blockchain descentralizada, rápida y de bajos costes de transacción. Vemos que tiene 6.000 transacciones por segundo, es de cero de emisiones de carbono, porque además las emisiones que hace de carbono las está compensando comprando créditos de carbono. Es segura y descentralizada. Desde el punto de vista de emisiones ha hecho varios donativos. Parte del dinero de las transacciones de la blockchain se destina a un treasury que se dedica a comprar emisiones de carbono. Entonces vemos que está muy metido en la sostenibilidad. Esto le encanta a las empresas y los gobiernos, por lo tanto es un punto positivo desde un punto de vista de inversión. Y también podemos ver como Algorand lanzó en 2021 un fondo de 300 millones para apoyar la innovación en finanzas descentralizadas. Otra moneda compatible con ISO 20022 es Ripple, se trata de una blockchain también muy antigua, que además lleva muchos años en litigio con la SEC, pero según dicen ellos mismos para junio estaría ya solucionado y se sabría si realmente la SEC tenía razón o Ripple tenía la razón. Entonces eso podría ser un catalizador de que si finalmente Ripple termina ganando ese litigio, podría subir mucho de precio. ¿Qué está haciendo actualmente Ripple? Pues actualmente Ripple se encuentra con la ISO 20022 facilitando el intercambio de información y datos entre entidades financieras, pero además se encuentra colaborando con muchos estados, especialmente de Asia y África, para la elaboración de sus propias CBDCs, es decir, las monedas digitales basadas en el fiat tradicional de esos países. Además, otro objetivo de Ripple es que una vez estén implementadas las CBDCs en cada país, posteriormente ellos crear una especie de puente interoperable en el que se puedan interconectar los intercambios financieros con esas divisas digitales de todos los países, de una forma instantánea y muy muy barata. La última moneda que vamos a comentar, que también cumple con el estándar ISO 20022, es XDC Network, aunque también es llamada ChinFin. Por lo tanto, si veis uno de los dos nombres, es la misma moneda. Se trata de una blockchain interoperable, dirigida también al tema de finanzas, comercio global y permite la digitalización y organización de activos. Tiene más de 2.000 transacciones por segundo y unos costes de transacción muy muy bajos. Destacaría que XDC Network recibió 50 millones por parte de un fondo de inversión llamado LDA Capital en octubre de 2022, es decir, hace relativamente poco. Lo que explica es que serviría para impulsar el desarrollo del ecosistema, concretamente para incentivar el uso por parte de las empresas financieras de la tecnología de XDC Network. Hasta aquí estaría el vídeo comentando las criptomonedas compatibles con ISO. Sé que en algunas monedas no he profundizado demasiado, pero aquellas que me han llamado más la atención o que vea que en los comentarios que me pedís más, les dedicaré un vídeo en exclusiva analizándolas más en profundidad, pues con partners, con desarrollo, mirando el whitepaper, como suelo hacer con las monedas. Esto ha sido una pequeña introducción a las monedas ISO 20022 para ver en qué consisten, cuáles son aquellas en las que hay que fijarse y después ya profundizar más en las que me parezcan más interesantes. Por ejemplo, de lo que he percibido yo analizando para hacer este vídeo, pues me han llamado la atención especialmente EDERA, QNT y Ripple. Me han llamado, esa es la atención y es probable que a eso les haga un vídeo. Si después me comentáis alguno más y veo que tiene apoyo, también comentaré esa criptomoneda en particular. Realmente, antes de hacer el análisis y la investigación para este vídeo, no le veía demasiado la importancia a lo que es el tema ISO 20022, pero tras haber hecho el vídeo creo que es importante fijarse en este tipo de monedas porque me he dado cuenta de que pueden llegar a muchísimas colaboraciones con entidades financieras y que el hecho de que estén cumpliendo con la normativa, también a ojos de los reguladores, serán monedas que serán mucho más fácil de justificar la financiación, de justificar los acuerdos que lleguen con grandes empresas financieras. Entonces, la conclusión que saco de esto es que hay que fijarse y hay que investigar más sobre este tema porque sí que podría elevar mucho el precio de estas criptomonedas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.